Música Como en las celdas arde los colchones Pinta el motín en los pabellones Ya no aguanto más Me quiero rajar Hoy no plantamos villa y población Hoy carcelero que te salve Dios Ya no aguanto más Me quiero rajar Acá no hay lugar para refugiados Vamos pumberos, levanten las manos Muro gato mío, de ellos me río Llora el violín y se nos queda vivo Este tumbero no va a morir Faca hermano va a resistir Entre las rejas no quiero seguir De esta presión yo me quiero ir Este tumbero no va a morir Faca hermano va a resistir Esto va a la droga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!